hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a un nuevo vídeo más relacionado o sobre mi país natal a lituania por fin lo puedo grabar por fin llegó el verano a lituania si el verano lituania empieza el primero de junio ya tengo un vídeo donde les explico porque las temporadas o las estaciones del año en lituania empiezan en otras fechas a las que posiblemente ustedes están acostumbrados así que para no extenderme en esta introducción o en este vídeo digamos este en cuanto a este tema así los invito a ver ese vídeo que subí hace muchos meses ya pero bueno por fin llegó el verano y por fin no puedo grabar este vídeo sobre las frutas y verduras que los lituanos podemos disfrutar en lituania en verano la idea me nació hace muchos meses así que estoy sumamente emocionada por poder grabar este vídeo por fin y pues nada si les gustaría escuchar saber conocer qué frutas los lituanos comen en y verduras también comen en verano obviamente quieren saber este vídeo bueno yo pensé que este vídeo podría ser tanto interesante como útil más que nada para los y las de ustedes que piensan ir a lituania justo en esta temporada o finales a la vez de primavera y pasar un ratito más largo en mi país o sea me refiero no un día ni dos ni tres sino que tal vez un par de semanas tal vez un mes si este si su trabajo digamos que se lo permite y para que aprovechen para que prueben más que nada las cosas que realmente no pueden encontrar en méxico o al menos yo no las he visto y que en lituania son de temporada no sabría decir si estas mismas frutas o verduras o las variedades existen en otros países no sé de dónde me vean me lo pueden dejar saber obviamente me gusta aprender cosas nuevas también de ustedes o sea recibir esta respuesta digamos así y perdonen que siempre tienen que hacer ruido está ahora hablando un helicóptero o varios quién sabe por qué y bueno entonces obviamente hay frutas en lituania o verduras que digamos que son como tal vez de no son de temporada digamos así las pueden comer en cualquier momento pero algunas si son solamente de verano y el verano en lituania como se lo dije al principio empieza el primero de junio obviamente no quiere decir que el primero de junio ya aparecen todas esas frutas van variando digamos que a las fechas y también el verano está muy diferente al invierno en lituania son como día y noche digamos así incluso tengo un vídeo que subí en diciembre lo donde les cuento que comemos que bueno frutas y verduras básicamente que comemos en el invierno digamos así porque puede que les nazca esta duda digamos así porque por la situación oposición más bien geográfica de lituania pues la mayor parte del tiempo hace frío y obviamente no hay en invierno no hay fruta o verdura fresca digamos así porque no crece o sea fresca me refiero de lituania o sea que sea o sea la hayan sembrado digamos así haya crecido en lituania porque pues en invierno o a finales de otoño en otoño es muy complicado digamos que el tema y bueno no les voy a decir que por ejemplo en lituania o sea no voy a mencionar por ejemplo las manzanas que siempre las hay realmente y la manzana es la protagonista de la foto de este vídeo pero bueno en verano las hay obviamente lituanas o creo que incluso en primavera a finales de primavera en invierno bueno las las traen de otros lugares donde las tienen digamos así pero bueno las manzanas se pueden comer en cualquier temporada y obviamente coman prueben las manzanas también en lituania porque luego parece que bueno ya conozco el sabor pero luego luego incluso pues el sabor cambia no y bueno tengo aquí mi listita de frutas y verduras que quiero mencionarles para que no se hagan la nota o algo así y bueno entonces una de las frutas que crece en lituania en en verano y que realmente me trae mucha nostalgia me recuerda a mí a mis abuelitos cuando iba a verlos porque tenían ahí como su huertito por así decir y bueno esa fruta en lituano se llama agraste en plural agraste les digo siempre tienen que hacer ruido y encontré que en español se llama grosella espinosa europea o uva espina no sé si les suene si hayan escuchado hayan probado esta fruta es como del tamaño de uva digamos así es como un arbusto que tiene espinas incluso y éste hay que tener cuidado digamos así pero la fruta en sí o las frutitas esas son deliciosas todas las frutas o la mayoría se las estaré dejando en la pantalla digamos así para que vean cómo se ven más que nada las que no conocen obviamente y me gustaban muchísimo realmente estas frutas a veces son buenos normalmente son dulces pero a veces pues de repente te sale alguna más como ácida entonces bueno pero son deliciosas realmente y éstas no creo que las puedan encontrar como en el supermercado al menos yo nunca lo he visto o en mercado tal vez el mercado es más posible pero si conocen a alguien que tiene no según su huerto su casa como de verano y tiene frutitas digamos así a pidan les sea a esas personas o esa persona que les den de probar digamos los es tienen ese arbusto obviamente a esa fruta porque es deliciosa luego la siguiente fruta también es un arbusto bueno son dos arbustos realmente en lituania uno se llama yo a día y ser 20 y otro es rodo niegue ser 20 como pueden ver la segunda palabra es la misma nomás cambia la primera que la primera dice que es de color negro y la segunda que esa fruta es de color rojo el sabor cambia también entonces en español la primera sería grosilla negra y la segunda grosilla roja o bueno encontré corinto también tal vez le suene este esta palabra esta lista la hice no solamente para no olvidar a las cosas que quiero mencionar a las que me nacieron en el momento sino también pues algunos nombres no me lo sé porque no los uso a mi día a día digamos así entonces a la grosilla negra suele ser más dulce y la grosilla roja más como acidita y las frutitas digamos así o las bayas son más chiquitas pero prueben de las dos y también muchas veces esas frutas las tienen en sus huertos las personas más que o sea sería más fácil digamos que pedirle a alguien que tenga un huerto a probar esta fruta que encontrarla tal vez en un un supermercado en el mercado incluso luego en lituania en verano también hay frambuesas que en lituano es aviates aviates y fresas también brashkes brashkes también tanto primero las normalmente las fresas al menos las llevan de polonia o donde empieza la temporada como más temprano digamos así por el clima tal vez y ya luego empiezan las fresas lituanas o sea las que crecen en lituania las empiezan a vender así que también pueden probarlas obviamente también en verano pueden probar cerezas en lituania hay como dos tipos de cerezas unas son como más chiquitas y tienden a ser más como aciditas no siempre pero suelen ser y otras son más grandes más oscuras y yo encontré que bueno las que son como aciditas y más chiquitas son cerezas en español y las que son más tienden a ser más grandes y más oscuras son cerezas dulces así que también es la fruta que comemos en lituania en verano luego también en lituania en verano comemos peras en lituano sería creauches creauches y son deliciosas también son frutas de temporada bueno ahora yo creo que también en invierno posiblemente las vendan porque pues las pueden traer de algún lado también a una fruta otra fruta de verano en lituania son las ciruelas a mi mamá le encantan las ciruelas pero eso si no lo o sea si no me estoy equivocando ya están como más o menos a finales de verano que sería como agosto incluso yo creo que septiembre a septiembre en lituania ya es otoño y bueno en lituano se llama slivos o sea se dice slivos luego otra fruta que ésta la pueden encontrar en bosques de lituania pero éstas si no son tan difíciles de encontrar en mercados o sea las pueden comprar en mercados que en lituano se llaman melines y en español sería arándono o bueno mirtilo también encontré otro nombre son también como vallas chiquitas oscuritas que crecen en los bosques como dije como no son arbustos son como pues como si fuera hierba por así decir como una planta baja digamos así y son deliciosos se hacen mermeladas por ejemplo de mirtilo o de arándano como sea que lo conozcan es que muchas cosas en español se llaman arándono entonces me hacen falta ciertas palabras y éste son buenas realmente la mermelada y luego la gente también la usa en invierno hacen tés por ejemplo y éste es buena para la salud no me acuerdo exactamente para qué pero esta fruta es buena para la salud bueno creo que muchas frutas son buenas para la salud luego también en lituania en verano podemos disfrutar los arándanos azules o blueberries también tal vez les suene más esa palabra que en lituano sería shilawogues shilawogues también tanto las pueden encontrar ustedes o sea paseando como comprar en un mercado luego moras también crecen en lituania en verano se llaman garbogues yo recuerdo que a veces iba con mi papá al parque que está cerca de la casa o sea mi mamá sigue viviendo ahí pero bueno mi papá ya no está y pues íbamos ahí al parque a pasear luego nos metíamos como más donde hay como más árboles y éste porque él quería ah pues ahí buscar cosas para la pesca digamos así y yo luego encontraba moras y me las comía y muy muy padre realmente entonces pero bueno las moras también se venden en mercados y creo que son supermercados también ah luego hay otras frutas que también crecen en los bosques en lituania pero yo no encontré una palabra en español o sea como que otra palabra vaya digamos este en lituano se llama jamogues jamogues pero en español e incluso en inglés encontré que es strawberries y en español fresas pero fresas son las grandecitas digamos así y las jamogues son frutas o vallas que crecen en los bosques y son mucho más chiquitas también se hacen mermeladas también son buenas para la salud entonces ah y éstas si las venden en los mercados luego a veces en las calles en algunos lados pero te venden como un vaso más o menos porque realmente son muy chiquitas y para llenar un vaso bueno entonces pero bueno no se pierdan la oportunidad de probar esa fruta porque sabe diferente a como sabe la fresa así que esa si tiene que probarla y bueno yo veo que eso es en cuanto eso es todo en cuanto a las frutas vamos a pasar algunas verduras que comemos los lituanos en lituania en verano bueno no anoté muchas verduras pues las que se me ocurrieron digamos que en el momento y la primera son los chicharos o los guisantes no se como lo conozcan en lituano se llama no la palabra es yerne y pues de nuevo son como bueno no son arbustos pero algo así digamos este que muchas veces la gente tiene en sus huertos también me traen nostalgia porque mis abuelos y mi tía tenían como su huerto también y con chicharos digamos así y ya yo me iba ahí a comérmelos ahí en el lugar digamos así y deliciosos así que pues no se pierda la oportunidad de probarlos y me van a disculpar una vez más por el ruido del día de hoy luego también en lituania disfrutamos en verano de los ejotes o judías verdes no sé como como ustedes lo conozcan como pues en verano como en julio digamos así se puede más o menos en lituano se llama shparagnes pupales la gente muchas veces hacen como guisados también los hacen en conservas algunas personas para el invierno también una cosa que yo extraño muchísimo realmente aquí en México al menos en la ciudad de México y sus alrededores que yo conozco no he visto pero son los jitomates o tomates en otros países se llaman así de diferentes colores son como diferentes tipos digamos así pero bueno para hacerlo más como menos complicado o sea son jitomates de diferentes colores que aquí en México he visto solamente los rojos si de diferentes tamaños o formas pero solamente rojos en lituania los hay amarillos los hay rojos obviamente los hay naranjas los hay incluso como verdes muy oscuros casi negros creo que de hecho los llaman jitomates negros o algo así no me refiero a los tomates verdecitos de esos también hay en lituania pero este y todos saben diferente realmente mi esposo por primera vez hace cuatro años aprobó de esos jitomates de diferentes colores y los que más le gustaron fueron esos verdes muy oscuros casi negros y a mí también me encantan realmente me gustan mucho los amarillos y este también me recuerdan a mis abuelitos entonces decidí mencionar los jitomates también que es una verdura muy equis a lo mejor bueno una fruta técnicamente este pero como en México al menos yo no he visto no los he visto diferentes colores así que se los menciono para que los prueben también para que vean que si tienen diferente no solamente color sino que el sabor al igual que los pepinos quiero mencionárselos allá en lituania cuando empieza la temporada de pepinos en primavera salen los largos que son diferentes a los que se venden aquí en México pero en Chedraugi es donde a veces venden los otros que venden pepinos largos y los llaman pepinos europeos o algo así esos son como los que venden allá en primavera pero luego en verano empiezan los pepinos chiquitos o sea como pepinillos a lo mejor ustedes llamarían eso y este son deliciosos aquí solamente en un mercado los he encontrado y rara vez los tienen tampoco es que sea de siempre para siempre pero son deliciosos y esos son los que realmente ponen en conservas y pues pruébenlos también luego lo que extraño en México es el eneldo y el eneldo realmente aquí he encontrado también es solamente en un mercado y es carísimo allá es una cosa pues no es verdura técnicamente es como condimento pero da un sabor delicioso muy veraniego así que prueben el eneldo no solo obviamente hagan una ensaladita de jitomate y pepino y un poco de eneldo sal y pimienta y delicioso realmente le sabe a verano como yo digo al igual que el perejil el perejil si se vende aquí pero siento que también se le da como menos uso que en Lituania en verano y pues estas son todas las verduras que yo he anotado se me olvidó decirles como se dice jitomate en Lituano es pomedoras en singular pomedoras pepino es agurcas eneldo es crapi que sería en plural decimos crapi y petracholes también en plural petracholes sería perejil por si les sirve este vocabulario y si pues estas son algunas al menos de las verduras que los lituanos podemos disfrutar en Lituania en verano y pues nada hasta aquí este video supongo que se me hizo un poquito largo pero cuando comparto algo con ustedes aunque tengan notas luego me salen otras ideas y también como que quiero agregarle lo mas que pueda digamos así para que tal vez no les nazcan dudas para pues darles alguna vez la respuesta a alguna duda o pregunta que a lo mejor tenían antes de ver este video digamos así así que bueno si se me hizo algo largo pues lo siento y también por los ruidos como siempre como si supieran que estoy grabando y nada pero bueno yo espero que este video les sirva mas que nada si van a Lituania en verano ya sea este año el proximo dentro de 5 años cuando quieran y digo aprovechen prueben todo lo que puedan probar en Lituania porque estas frutas y verduras son de temporada de verano verano si van en invierno no las van a encontrar o incluso en primavera y en otoño algunas de ellas no las van a encontrar y yo creo que todos tratamos de probar cosas que no conocemos o que son de alguna manera diferentes digamos así a lo que estamos acostumbrados en nuestro país por ejemplo si llegas a México tratas de comer papaya o mango que pues no hay en Lituania o son frutas muy caras y entonces bueno prueben 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 y tanto verduras como frutas y nada si este video les gusto por favor denle me gusta suscribanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho obviamente de favor compartan este video con las personas que estén buscando información sobre mi país natal Lituania yo creo que si les puede servir a esas personas este video déjenme sus preguntas o dudas si todavía las tienen debajo de este video y nada si se me cuidan muchisimo les mando muchas besos y abrazos y nos vemos en un proximo video bye bye